Alejandro Fernández de Rey a Rey, homenaje a quien honor merece y pues sí, volverá a la México una vez más para rendirle homenaje a su querido padre. El próximo 25 de octubre no te lo pierdas este emotivo y excepcional concierto donde el potrillo nos llevará por este viaje musical a través de las grandes canciones de los grandes éxitos de Vicente Fernández y los propios. De Rey a Rey promete ser uno de los conciertos más esperados del año, lleno de nostalgia, cariño, respeto hacia la figura que marcó su vida y de millones de fans. Será una noche mágica donde la tradición y el legado de la música ranchera van a vibrar en cada rincón, así que prepárate para vivir una velada inolvidable. El 15 de septiembre, recordarán de 1984, la monumental Plaza de Toros fue ocupada por miles de espectadores para ser testigos de cómo el charro de Huentitlán se convertía en leyenda. Ahora Don Vicente Fernández, que nos mostró que era el máximo cantante de música mexicana. De Rey a Rey, un homenaje a las figuras musicales más importantes del país, Vicente Fernández en voz de su hijo Alejandro Fernández. Así que no te quedes fuera y honor a quien honor merece. Gracias a Seitra, gracias a ustedes saestros, tú eliges. Nos vemos próximamente.